Por mi ambición, maté un bebé en el cementerio. Cierta noche de viernes, me tocó hacer guardia en la puerta del cementerio, de 10 de la noche a 2 de la madrugada, y en la que tenía que permanecer despierto para evitar los profanadores de tumbas. A esa gente que se empeña a robar los huesos de muertos, y en especial los cráneos. Pero el sueño me vencía rápidamente junto con mi compañero, y en un cabezazo que dio, observé de reojo en la puerta de la entrada principal del cementerio, que de un coche de modelo reciente bajaba una chica, toda de negro. Por cierto, se veía de buena posición económica por el auto y algunas joyas que llevaba. Estacionó el auto, bajó de él y enseguida arrojó una bolsa negra en la entrada principal del cementerio. Era de esas bolsas para la basura. Esa acción me despertó aún más, y le grité que se llevara eso, que aquí no era ningún basurero que respetara el cementerio. Era muy común que tiraran de todo tipo de cosas a la puerta del panteón, pues una vez amaneció una cruz de madera, y en ella un gato sacrificado partido a la mitad con billetes. Otra noche, muchas gallinas negras degolladas, sapos con las bocas cocidas con hilo, sin olvidarme de las frutas, con billetes e inclusive, en una ocasión muchas monedas bañadas en sangre. Yo, esa vez tomé varias y las gasté en cosas. Fue el peor error que cometí, ya que desde esa vez mi salud decaía en picada. La chica me miró con una de esas miradas que te erizan la piel, y me lanzó un sinfín de maldiciones y palabras, creo yo, de algún dialecto ocupado por una religión o secta, pues ahora comprendí que era un amarre o algún hechizo para dañarme por interrumpir su camino. Después de arrojar la bolsa, se subió como pudo al auto para huir, como si se le hubiera parecido el mismo diablo. No pude detenerla para regresarle su basura, solo le di una patada a la famosa bolsa negra, pensando, ¿ahora qué diablos nos arrojaron? ¿Acaso un animal muerto, velas o carne? Pero el destino me jugaría una mala pasada esa madrugada. Como pude abrir por curiosidad la bolsa, y para mi sorpresa, no era basura ni nada de lo que mencioné. Esto pesaba mucho, así como una bola de boliche. Ahora estaba ante dos cocos de agua, los cuales se veían raros, pesados, y en su interior algo sonaba como dinero. Si eran cocos, pero demasiado pesados, pues hasta el pie me dolió cuando rompí uno por curiosidad al patearlo. Y de este emanó un gran puñado de monedas de 10 pesos, el equivalente a medio dólar. Estaba en total oscuridad. Mi compañero para nada se despertó, y al contar el total de dinero, este correspondía a casi unos 50 dólares, que no me cayeron nada mal. Después, con nervios rompí el segundo, y sin importar la oscuridad, rompí el siguiente con ambición y avaricia. Lo quebré con saña y violencia, como si algo dentro de mí me ordenara terminar con él. Mi avaricia hizo que me quedara el dinero para mí solo, como recompensa por algún trabajo que hice, o así lo sentí y no estaba equivocado. En menos de 20 minutos, obtuve un aproximado de 100 dólares en ganancias. Estaba tan contento que olvidé la basura y los cocos en ese lugar, y unas cosas raras, como escritos en velas, que ni importancia le di. Eran solo cocos de agua, ya sin la cáscara o corteza dura. Me fui a dormir, pues ya había acabado mi turno de guardia, sin saber o tener conocimiento en ese momento de ninguna brujería igual. Vaya sorpresa que me llevé al amanecer. Había en el cementerio un tipo de conserje raro, y este tenía un trabajo muy interesante, que consistía en desaparecer las brujerías, enterrar a los animales sacrificados, y en especial a los fetos. El anciano de unos 65 años, furioso, nos preguntó así. Con un demonio, que no tienen piedad de Dios, malditos asesinos, alguien acaba de cometer un asesinato en contra de un bebé, que maldito son. Ante tales gritos del anciano conserje, yo quedé desconcertado, y no le di mayor importancia, pensé que era un malentendido. Solo recuerdo para ese entonces, ahí llevaba trabajando tan solo dos meses. Esa semana, después de gastarme ese dinero en unos tenis originales, estos me los robaron. Y con parte de ese dinero compré alimentos, y me enfermé como nunca, a grado que me dio fiebre y vómito, donde hasta hematomas de sangre arrojé. Después de gastar extrañamente el equivalente de 100 dólares en medicamentos y médicos, me dio Sané. Días después, la compañera guardia, intrigada por los comentarios del conserje, investigó a qué se refería con ese asesinato que mencionó. Y este, le contestó así, crudamente. Resulta, que un maldito ser humano, esa madrugada, cometió un homicidio, e inevitablemente, mató a una pobre mujer, y a su bebé a punto de nacer. Mi compañera, quedó igual de confundida, pues no había cuerpos o cadáveres, de este asesinato del que el anciano mencionaba. El viejo explicó un poco más en sentido espiritual, y resultó que los cocos que se rompieron esa madrugada en la puerta del cementerio, eran el trabajo de brujería, para asesinar a una mujer embarazada, e inevitablemente, al bebé a punto de nacer. La mujer embarazada, era el coco duro, el bebé, era la moneda en su interior. La fuente, era el agua de coco que sin duda, era la matriz de esta pobre mujer. Por ambición en automático, y cobardemente, matabas tanto al bebé como a la madre al extraerle las monedas, pues en esa acción, desgarrabas a la mujer hasta lograr su muerte, en algún lugar de la ciudad, y ésta, abortaba al bebé. Posiblemente, fruto de alguna infidelidad, o peor aún, alguna persona pagada, por cometer este atroz crimen, de un evento pasional o traición. El conserje, se refirió a esto como un tipo de brujería negra muy fuerte, para provocar esas muertes en automático. Este tipo de brujerías, fueron las primeras que conocí en ese cementerio, mismo, que te daba dinero para vivir a cosa de la muerte, enfermedad, o daño para otra persona. Muy tarde comprendí que estaba destinado a matar al bebé y a su madre, esa madrugada. Allí también comprendí, que al momento de maldecirme, esa mujer extraña, más bien dicho, me amarró para que culminara ese ritual oscuro, de la muerte y destrucción, que le fue pagado, y me utilizó. Tardé meses, en asimilar ese marco trago, pero desde ahí creció algo malo dentro de mí, que me hacía perder el miedo, y profanar noche a noche, el descanso eterno de los muertos en sus tumbas, y en especial buscar desesperadamente, esos trabajos de brujería, que me daban mucho dinero, para solventar mis necesidades, y las de mis compañeros guardias. Estos son relatos de un cementerio que quizás nunca escucharás. Gracias por ver el video, si te ha gustado no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal, para mantenerte al tanto de más contenido como este.